¿Cómo están amigos, amigas, señor, señora? Bienvenido usted a una edición más de su informativo Gestión Transparente en la que usted se informará de las actividades, entrega de obras, proyectos que va ejecutando el hermano gobernador en beneficio de los 40 municipios. Eso sí que nos vamos con la primera información. El pasado 20 de mayo estuvo celebrando sus 109 aniversarios en el municipio de Villazón, en la provincia Modesto Omiste. En la oportunidad, el hermano gobernador rindió su homenaje haciendo una evaluación de las importantes obras que se van ejecutando en Villazón. Cuando uno cumple su aniversario, es bueno evaluar qué es lo que ha hecho hasta ese momento y qué es lo que va a hacer de aquí en adelante. Es necesario conocer y saber cómo en el pasado se ha trabajado o no se ha trabajado por Villazón. Anoche me invitaron los residentes de Villazón en Potosí a la Serenata. Y ahí hicimos un poco de evaluación. Seguramente la gente mayor se debe recordar que en Villazón solamente se tenían unas cuantas unidades educativas, entre ellas la Escuela Cornelio Saavedra, Modesto Miste, el Colegio 9 de Abril, el Liceo Rebeca Viola de Úrsaga y un otro colegio más. Hoy día, si vemos, son varias unidades educativas. Es más, se ha avanzado mucho más allá cuando hoy día Villazón ya cuenta con universidad. Esto les digo porque es importante que no solamente nos quedemos en ese ambiente de poder cuestionar, de poder observar y de poder reclamar si no tenemos que trabajar. Hay algunos que solamente les gusta cuestionar, pero no son capaces por lo menos de colocar una teja, no son capaces por lo menos de levantar una piedra. Y eso debe cambiar. Yo debo decirles, en el pasado, hablando del agua, lo que mencionaba el alcalde, aquellas zonas alejadas del centro tenían que consumir agua sacando de los pozos. Hemos ido avanzando y acá hay que rescatar decisiones políticas, decisiones ejecutivas que se toman. La gestión pasada, el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal tomaron la decisión de poder dar agua a Villazón. 59, 60 millones de inversión. Pero es incómodo, y lo soy sincero, cuando todavía hay mensajes o comunicados que dicen que esto no va a avanzar por una o por otra petición. El agua no es para el alcalde, el agua no es para el gobernador, no es para los concejales, es para los habitantes del municipio de Villazón. Yo llamo a la reflexión, algunas autoridades, personas, no vale anteponer, no deben anteponer intereses personales por el interés mayor que es la población. Este proyecto ya tiene empresa, que es lo que falta, empujar, consolidar su construcción. Yo debo decirles también, era incómodo depender de energía eléctrica de un otro país con debido respeto. Hoy día, Villazón cuenta con una energía propia de los bolivianos. Debo decir al dirigente de la central de la SESUD-CV, hoy día se están aperturando los sobres para la zona oeste. Con este proyecto más, estamos dejando un 97% de electrificación en el municipio de Villazón, en la provincia Modesto Miste. Habiendo recibido en 2006, con una electrificación de 25 a 30%, en estos 13, 14 años, estamos por llegar a un 97% de electrificación y propia de Itero del Estado Plurinacional de Bolivia. Hemos tenido problemas y tenemos que reconocerlo. Algunas cuestiones burocráticas, algunos trámites pendientes, pero oficialmente debo ratificar lo que dijo el presidente Evo Morales cuando se entregó la sede a los maestros. Es una realidad el hospital de segundo nivel para Villazón. Es una inversión de 110 millones de bolivianos, 100% del gobierno nacional. Construcción, equipamiento y funcionamiento. Algunos, como siempre, incrédulos. Posiblemente digan, no va a ser. Esto sí va a ser realidad. Y eso debo decirles hoy día, por encargo también del gobierno nacional. Tenemos todavía que trabajar mucho. En tema educativo, bien decía el alcalde, algún momento, algunos conciudadanos de Matancillas, quisieron que rápido avance el proyecto. Tenemos que cumplir la normativa. Algún dirigente también decía, no va a ser realidad. Debo decirles, la unidad educativa de Matancillas, 5 millones de inversión, ya está en pleno proceso de calificación. Es decir, de aquí a unos días ya va a tener la empresa y se va a construir. Solamente como dato referencial, del 2007 al presente, recursos de la gobernación de Potosí en distintos proyectos, electrificación, cadeteras, sistemas de riesgo, unidades educativas, recinto penitenciario y otros, hemos invertido más de 300 millones de inversión. Por eso, cuando les digo evalúen, han pasado distintos alcaldes, distintos prefectos, distintos presidentes. Habría que ver cuánto han invertido y cuánto han aportado a Mirazón. Hablaba el alcalde de otros 300 millones del gobierno nacional, sin contar los proyectos de las carreteras. En este momento, Mirazón tiene una carretera que une de Mirazón a Potosí, una otra carretera, Mirazón, Tupiza, Tocha, Uyuni. Es decir, que estamos integrando. Nos falta todavía consolidar la carretera Mirazón Tarija. El gobierno nacional está trabajando también para eso, para consolidar este proyecto importante. Por eso, hermanos y hermanas de Mirazón, yo quiero pedir mi homenaje a nombre del presidente Evo Morales, a nombre del vicepresidente Álvaro García Linera y a nombre de los 40 gobiernos municipales, 16 provincias del departamento de Potosí, con mucho respeto y con mucha educación. Decirles, a seguir trabajando por el desarrollo de Mirazón. Hacer a un lado aquellos que piensan, quieren dividir. Hacer a un lado aquellos que simplemente se ponen a cuestionar y más bien les convocamos. Trabajen, trabajen y no sean jabajabas. Muchas gracias. Continuamos festejando Villazón, el diamante que se pule solo. Es así que el secretario de coordinación general, doctor José Luis Barrios, en representación del hermano gobernador, estuvo haciendo la entrega de la unidad educativa Carlos Villegas en este importante municipio. Si no hubiese gestión, con seguridad no hubiésemos logrado esta infraestructura y creemos que nuestro alcalde ha llevado de la mejor manera posible el de poder zonificar y principalmente llevar adelante lo que es esta infraestructura. Porque si no se hubiera hecho gestión, con seguridad los 6 millones y medio o 7 millones de bolivianos no hubiesen llegado para que se pueda edificar esta infraestructura. Y decir a los padres de familia de que no por pedir o no por exigir, menos por querer acondicionar a los maestros, vamos a tener excelentes estudiantes o al final vamos a tener docentes que se apliquen más al factor enseñanza-aprendizaje. Si bien tenemos ahora el parámetro de que la ley nos abre, de que los maestros están organizados, como también los padres de familia y particularmente los estudiantes, pero eso no significa de que tengamos mundos separados, porque si vamos a actuar de esa manera, todo lo que estamos proyectando va a tener un tropiezo, un contratiempo y no vamos a poder lograr los objetivos que tenemos. Yo estoy muy de acuerdo en el sentido de que tengamos que implementar muchas cosas más, tengamos que pedir de acuerdo a las competencias o principalmente a las responsabilidades, ya sea nuestro alcalde, al gobernador, al gobierno central, qué es lo que se requiere y qué es lo que estamos pretendiendo llevar adelante, implementando incluso lo que dice la ley Avelino Ciñani, porque de lo contrario no vamos a tener fruto en los estudiantes. Hoy por hoy, todas las unidades educativas del sector secundario tienen que tener laboratorios, tienen que salir bachilleros técnicos-humanísticos y eso es lo más importante también que los maestros o principalmente los padres de familia, tenemos que aprender a entender y tenemos que pedir la orientación necesaria para que el día de mañana no estemos con tropiezos, menos... Potosí, cuna de la bolivianidad. Somos un departamento con un contraste de culturas en la que convivimos con lo tradicional y lo redescubierto. Es una nueva era digital donde las obras llegan para el progreso y el crecimiento de su gente. Carreteras, hospitales, puentes, sistemas de riego, ayuda social, educación, deporte, turismo. Apoyados en la reinversión de la economía que generan las regalías mineras, vamos fortaleciendo los proyectos en salud porque pensamos en el futuro de nuestra niñez. Avanzamos a un Potosí industrial. Hombres y mujeres sacamos adelante nuestra tierra. Nuestra gente habita un departamento de belleza natural, enigmática, misteriosa y de inigualable riqueza que se va fortaleciendo a través de la restauración y recuperación de la riqueza arquitectónica. Potosí es el mejor lugar donde se pudo haber nacido. Solo el esfuerzo de todos los potosinos y potosinas nos llevará al progreso y crecimiento de nuestro departamento. Somos 40. Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. Nos vamos con más información con la finalidad de apoyar a aquellas personas que acuden a los partidos, de apoyar a los deportistas, a los árbitros y prevenir cualquier tipo de accidentes. Nuestra primera autoridad, el hermano gobernador Juan Carlos Cejas, estuvo haciendo una inspección de la unidad de cardiología y del CRUEN en el hospital Daniel Bracamonte. Conozca Potosí, conozca Bolivia lo que tenemos acá. Yo tengo que agradecer mucho a los profesionales en salud por su compromiso. Pero no es con buenas voluntades lo que se hace, sino también hay que dar los medios necesarios. Es la gestión pasada que nosotros hemos logrado adquirir, hemos hecho una inversión de 622 mil bolivianos específicamente para cardiología. Ahora estamos conscientes que todavía nos falta ampliar. Ya está el proyecto concluido, se va a construir un otro pabellón exclusivamente para especialidades. Con lo que pasó lamentablemente el día domingo, yo debo decirles que Potosí está preparado para afrontar. Lo que ustedes hoy día van a poder conocer, no solo es para los deportistas, es para cualquier ciudadano. Yo hace un momento decía al señor de la prensa y hoy ratifico, no creo que nadie me diga que yo esté al 100% sano. Siempre tenemos algún tipo de enfermedad. Teniendo este tipo de profesionales, teniendo este tipo de equipamiento, reitero, estamos en condiciones nuestras de decir que estamos preparados por cualquier contingencia que pueda haber. Para ingresar a un trabajo en el exterior necesariamente se hacen todas las pruebas necesarias y la empresa o la entidad que está contratando al personero que va a ingresar a trabajar tiene que entrar con un diagnóstico adecuado. Entonces, en esta circunstancia, no solamente en el aspecto del fútbol, puede ser en el aspecto, por ejemplo, de ingeniería, puede ser en el aspecto de lo que sea, inclusive en la contratación o para que ingresen a los estudios de altos superiores en cuanto se refiere a ser militares o ser policías. En esa circunstancia, mi persona se ha siempre tratado de mejorar nuestro servicio. Tenemos un equipo de ecocardiógrafos de última generación, marca Philips, que hace todos los estudios respectivos para que se haga todos los estudios respectivos. Uno de ellos, por ejemplo, es si es que el paciente es enfisematoso, es de un tórax bien adecuado o es muy gordito, uno se ha utilizado transesofágico, que es lo último que se puede hacer y un diagnóstico mucho más certero. Otro es que hace ecoestrés, o sea, diagnostica pacientes que están en periodo de poder ingresar al infarto. No siempre tiene que tenerse un paciente ya con infarto, es decir, como un cáncer ya está detectado un cáncer, sino que hay que diagnosticar con anterioridad. Este lo puede diagnosticar. Cuatro equipos son holteres que se pueden hacer. Antes se hacía un estudio de 24 horas. Esto lo puede hacer 48 horas hasta una semana de estudio. Es un equipo tan sencillo que pueden ver, graba en un aditamento y se puede colocar a hacer el estudio en la computadora respectiva. Estos de estos equipos tengo cuatro aquí en el hospital y se los está manejando. Últimamente hemos conseguido un equipo de test de esfuerzo, o sea, un equipo de ergometría que se llama este, en el cual se detecta igualmente al paciente cuando se lo somete a cierto tipo de esfuerzo. Es muy importante este para que podamos detectar algunas anomalías que comúnmente, como decía nuestro gobernador, que evidentemente a veces uno se siente sano, pero sin embargo es portador de una patología que, en mi caso, lo que yo detecto son las patologías cardíacas. Si el paciente entra en paro, el respirador va a estar conectado con el paciente. Ahora, de la misma manera, si el paciente está en paro, tenemos la característica que tiene un desfibrilador. Entonces, funciona de esa manera y podemos adecuar de esa manera. ¿Para qué? Para que el paciente sea trasladado al hospital más adecuado que sería el hospital Daniel Bracamonte y sea con la atención correspondiente. Entonces, esta es una ambulancia para paciente crítico de terapia intensiva. Estas ambulancias del CRUEN, junto con las otras ambulancias, son tipo 3 también y también tipo 2. Eso quiere decir que tienen todas las características necesarias para hacer el traslado y atención correspondiente de los pacientes. Es una ambulancia medicalizada. Eso quiere decir que todas estas ambulancias trabajan con médicos. Mi persona es médico y todo el personal que trabaja es personal capacitado con cursos nacionales e internacionales y diplomados de emergencia. Va a decir que en caso de que un paciente tenga algún paro cardiorespiratorio, nosotros podemos acudir con este desfibrilador, donde el paciente es un desfibrilador que es portátil. Tranquilamente podemos moverlo a cualquier lado y tranquilamente tiene una independencia de 6 horas. Vale decir que los equipos que nosotros tenemos actualmente dentro de esta ambulancia son equipos de alta gama. Vale decir que no son equipos improvisados, son equipos de una buena marca que tienen una buena duración. Acá también podemos observar lo que es el ventilador. Va a decir que si un paciente no puede respirar, nosotros con este equipo que tenemos acá, que son a través de un tubo enotraqueal y los laringoscopios, podemos hacer una intubación del paciente y poder poner al paciente en una ventilación mecánica. Va a decir que si el paciente no respira, nosotros con este equipo podemos hacer que el paciente pueda estar respirando. También tenemos un oxímetro de pulso y todo lo que ustedes están viendo acá es para una atención de un paciente crítico. Entonces, tenemos el equipo para poder atender en condiciones a este paciente. Es un aspecto muy importante que tiene que tener un árbitro. La verdad, creo que el colegiado de fútbol potosino se va a sentir muy contento de venir a utilizar estos aparatos, porque es muy importante para nuestros árbitros. También agradecer al señor Waldo Rodríguez y al gobernador, la verdad, el tema del gimnasio que nos da, el campo de juego que nos están dando. Entonces, creo que es un aspecto muy importante. Y creo que eso es aplaudible del gobernador, que siga apoyándonos. Entonces, creo que el arbitraje potosino está surgiendo y creo que, gracias a todo esto, el arbitraje potosino va a seguir subiendo más y más. Ya hemos llenado la casa. ¿Me lo vas a comprar dulces? Ya voy, ya voy. ¡Muñeca quiero! Ya llegué a mi papá, ya llegué a mi papá. Papi, ¿cómo les he ido? ¿Cómo les he ido? ¿Has cobrado? Sí, sí. Pero dame pues que lo vaya a guardar. Mi flotita es. ¡Te lo voy a guardar! ¡Te lo voy a guardar! ¡Te lo voy a guardar! ¡Cada vez lo voy a dar! Ya está. Tomando. ¡Para que yo me cueste una platita! ¡Ay! ¿Cuánto quiso? ¡Toma piscí, amore! ¡Te hagan los pequeños! ¡Gracias, amore! ¡Y besito! Ya, ya, ya. ¡Mupita, repita! Ya, ya. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez! Ya, ahora sí, no, 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 no al maltrato, no a la discriminación al adulto mayor Por una vejez, sin abuso y sin violencia, respétalos La ley 369 protege al adulto mayor contra todo tipo de maltrato y violencia Protege y cuida al adulto mayor Un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana Obra anhelada para los potosinos y para las potosinas, el hospital de tercer nivel Es así que en pasados días con la presencia del hermano presidente Evo Morales Aima Autoridades nacionales, departamentales, organizaciones sociales y pueblo en general El hermano gobernador acompañó a estas autoridades a la inspección del hospital de tercer nivel Obra que contará con más de 33 especialidades y con una inversión de más de 282 millones de bolivianos Ya sí que han hecho, ya sí que han hecho, afortunadamente Un 35% de obras de la prensa, vamos a avanzar Y eso es cero, vamos a avanzar Y francamente, muy contento Ahora, son todos los ciudadanos Estamos cerrando Y luego la gobernación nos ha pedido unas mejoras Los ciudadanos que vamos a dotar al hospital, que tiene una calidad extraordinaria Pues a dotar de un posible buque, como mejora También se van a dotar de tecnología, hospitales eficiente Sí, con placas El diseño de lo conmueve Pando Pando Pando, como es Que tiene una despesada Sí, salajudada Sí, ya se ha hecho el cálculo Con mucha sorpresa Que la empresa me informa que ya La obra de Huesa está terminada por 100% Está empezando la obra fina Está en tiempo, está con la innovación de Friscard Nuestro deseo es que termine rápidamente la corte portátil Acabo de escuchar La directora departamental de salud Está prevista la conclusión Que lleva oficial un equipamiento Marzo del próximo año De acuerdo a algunas informaciones Para el departamento de Potosí Este hospital tiene 5 pisos 19 ascensores 8 tirófanos Preguntaba Si estaba en el equipamiento Contemplado la resonancia madrética Informa si está La resonancia madrética Por tanto, hay otros Otra tecnología Incorporada para este hospital Es una Una inversión Para seguir mejorando La salud Hasta que hemos empezado Con Segunda inversión De salud Muy interesante Pero según Nuestra obligación Equiparnos Para atender las demandas Que conocida De todos los Los hermanos Marcalde Los gobernadores Los gobernadores Los gobernadores Tienen una libre idea Y será parte del programa Rufo a mi centenario Quisiera como motivo De los cumpleaños De cada hermano Obligatoriamente Obligatoriamente Si fuera a hacer Por honor Un estudio Un análisis Un chequeo médico Ando a ver Un chequeo médico Que va a ser así Este va a ser el próximo paso Ahí vamos a empezar A prevenir Sobre problemas De salud Problemas de enfermedad Esto lo digo Con un poquito De experiencia Y un poquito Porque El gabinete A veces obligó Que nos quedamos En el chequeo Y sabe Hermanas y hermanos Desde el 2006 Que hemos empezado Con los procesos De cambio Dos hermanos Ministros Ex-ministros Han tenido Problemas de cáncer Pero en ese chequeo Oportunadamente Detectamos Como detectado Ya El tratamiento Y salvamos Todavía no tenemos En Bolivia Una cultura De ese chequeo Algunos del campo Tenemos miedo Incluso a los médicos Entonces ¿Cómo educarnos? ¿Cómo formarnos? Mis compañeros Porque nunca Estamos Invertiendo En temas De expresión Más de los Mil millones de dólares Inversión El segundo Tercer y cuarto Deberto Hospitales Saludados Algunos Organismos Que hacen Con Mil Que no se paga En el momento Tercero De la zona De la nación Ahora que está Haciendo Nuestra economía Es posible Es posible De garantizar De esta clase De obras Grandes A veces Por 10, 15, 20 O 30 años Esperamos Finalmente El departamento De la ciudad De la ciudad Va a tener Sospitable Tercer nivel De primera Los trabajadores Una cosa Decidir Hagan esto ¿Vosotros hacer? Ya hay Un margen de la empresa Está cumpliendo la empresa Estábamos En la empresa Siempre Vándele Una imagen De España Una empresa española Lamento Mucho Nosotros Pensamos Con la licitación Pública Internacional Quisiera que Nuestra empresa Adjudique Lamentablemente La mayoría Del Estado Boliviano Del pueblo Boliviano Ni el Estado Tiene empresas Constructoras Tampoco El sector Privado Para pequeñas No las sirven Como estos A veces Tampoco Hay experiencia Especialmente En el tema De las industrias Pero en una industria Nadie Tiene experiencia Se adjudican Empresas Internacionales Y esta Prestación De servicio De empresa Grupada Cortiza Nos saludamos Usted normalmente Pensaba Que tiene una Asociación Con su gobierno Su presidente ¿No? Ya trabajamos Si no cumplan Nos va a quedar A Zapatero A Presidente A Sánchez Haciendo comunicado Telefónica Bien Que hay para Hablar Conmultamente Porque España Nos abre la puerta Para entrar en Europa Y entendemos Correctamente Por eso Saludamos Muchas gracias A los trabajadores Un aplauso A los gobernadores Y 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 a los gobernadores Muchas gracias Ay cansado De tanto arrinconar Pero bueno Ya está la casa Todo en orden Ahora ver Un ratito Veré Si me ha salido De los trabajitos Llamaré Qué respuesta Me darán También no hay anuncios Para mi trabajo ¿Qué voy a hacer? Pues Mi esposa Usted ya está renegando Qué mala suerte Tengo Ya a las 12 Ya va a ser Ya va a llegar Mi mujer Ahora ¿Qué hago? Me he atrasado No he preparado Ni la comida Ahora Ay Qué cansada estoy Hola amor ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien nomás Ya estoy viendo Pero no me hagan Ninguna respuesta Pero trabajo En el periódico No me sale nada ¿Ya es ordenador? No tienes que estar A trabajo Todo ya está ordenado ¿Y esto te parece ordenador? ¿Esto es ordenador para vos? Pues así ¿Pero es desordenar? No, pero estoy esperando trabajo ¿Qué cosa vas a ordenar? ¿Sabes que estoy cansada de vos? Ya me tienes harta No puedo aguantarte más Todo tiene que salir de mis bolsillos ¿Hasta cuándo te voy a dar plata yo? Pero no es mi culpa No, quiero que te vayas Quiero que te vayas de mi casa Quiero que te vayas No más violencia Contra la mujer Ni el varón La ley 348 Protege a la mujer Y al varón Usted, amigo Rompa el silencio Denuncia la violencia familiar Rompe el silencio Y denuncia Un mensaje Del gobierno autónomo Departamental de Potosí A través de la dirección De seguridad ciudadana En un solo día Se entregó Dos obras importantes En el municipio de Potosí Es así que El hermano presidente Acompañado del hermano gobernador Autoridades municipales Y pueblo en general Se hizo la entrega Al nuevo edificio De la fuerza especial De lucha Contra el narcotráfico Ubicado en el distrito 10 De nuestra capital En la entrega De esta importante obra El hermano presidente Felicitó a la gobernación De Potosí Y a su equipo técnico Por trabajar En materia de seguridad ciudadana Y a su equipo técnico Señor presidente ¿Quién más afortunado Que el distrito 10? A cada hora Estamos entregando obras Hace rato Hemos entregado La unidad educativa Ahora estamos Echenando a nosotros Imagínense Cuán suerte tenemos Gracias a nuestro presidente Ayer Inaugurando inicio de obra Junto a nuestro Nuestro gobernador Hoy entregando Tenemos muchísima suerte Con nuestro señor alcalde De la misma manera Hemos trabajado De manera coadiubada Porque dicen Que no hay obras ¿Y esto qué es? Esto nos va a ayudar A nosotros A los vecinos Solo la presencia De los uniformados Para nosotros Es garantía Vamos a coadiubar Vamos a seguir trabajando La gloriosa institución Del orden Y sus dignos pobladores De nuevo en el compromiso De un trabajo conjunto Profesional y capaz Para garantizar La seguridad ciudadana En una bella ciudad Como es Potosí Hoy con mucho Con mucho beneplácito Recibimos el inmueble Para la fuerza especial De lucha contra el narcotráfico De esta ciudad Ubicada en el distrito Número 10 Que consta de tres pisos Y que albergará A 70 efectivos policiales Este proyecto Que fue financiado Por la gobernación De Potosí Fortaleciendo A nuestra institución Me permite agradecer De todo corazón Al doctor Juan Carlos Seja Suerte Gobernador Del departamento De Potosí Autoridad muy identificada Con la problemática De la Bolsía Boliviana Saludar Y agradecer El profundo compromiso Del gobierno central A la cabeza De nuestro hermano Presidente Don Evo Morales Quien Desde bastante tiempo Apoya Con las construcciones Con la infraestructura Con las dotaciones Como nunca se hizo Con la policía boliviana Ahora nos corresponde Como funcionarios Del orden público Responder ante la demanda De la población Brindando seguridad Antes de la gestión De las gobernaciones De las proyecturas Y gobernaciones Del proceso de cambio No había inversiones En la policía nacional Desde el nivel departamental En términos globales Las inversiones promediales Para la policía Para la policía Incluyendo salarios Equipamiento Infraestructura Vehículos Motocicletas Apenas representaba 900 millones De bolivianos Hasta el año 2005 Promedialmente En el periodo actual Las inversiones Promedialmente Desde el nivel nacional Representan 3500 millones De bolivianos Y desde el nivel Subnacional 600 millones De bolivianos Valoramos Esta infraestructura Propia De la FELGENI La mayor cantidad De infraestructuras Que ha recibido La policía Las ha recibido En Potosí La única gobernación Que ha construido Un centro de mantenimiento De vehículos Ha sido La gobernación De Potosí La única gobernación Que ha construido Una sede Para la FELGENI Es la gobernación De Potosí Sin duda Que es un gran ejemplo De trabajo De nuestro gobernador De nuestro alcalde Con el presidente Coordinando Trabajando Planificando Decía el gobernador Nosotros solo cumplimos La ley Pero yo quiero Contradecirlo Cumplen la ley Pero lo hacen Con tanta convicción Que por eso Potosí Siempre está entregando Obras Con el presidente Evo Morales Muchas gracias A nuestro gobernador A los vecinos No hay que agradecer Al gobernador Hay que agradecer La política nacional Que tiene El hermano Presidente Evo Morales Yo quiero recordar El actual Subcomandante Nacional De la policía En ese entonces Capitán O Mayor Rivera Hoy general Del Estado Polinacional De Bolivia Trabajó Como responsabilidad Responsable de seguridad Ciudadana De la ex prefectura Seguramente Él puede dar testimonio En ese entonces La policía Tenía que mendigar Pedir ayuda Y colaboración Para un litro De gasolina Y ni que hablar De vehículos Infraestructura No se podía Hacer nada ¿Por qué tenemos Que decir Gracias a la política Nacional Ha sido decisión Del presidente Evo Del ministro Romero De que por ley Tenemos que utilizar El 10% Del IDH En seguridad Ciudadana Si no hubiese sido Ese 10% Seguramente En este momento No podríamos Estar en este acto Y no podríamos Entregar esta obra Alguna vez Cuando algún comandante Algún policía Me pregunta ¿Cómo haces gobernador? Me dice Simplemente La respuesta es Cumplir la ley Esa ley Que ha sido Trabajada Redactada Aprobada En la asamblea Legislativa Primacional Trabajada Redactada Desde el ministerio De gobierno Por instrucciones Del hermano presidente Únicamente Únicamente Tenemos que dar Cumplimiento Pero en Potosí Estamos yendo Más allá Quiero agradecer A la asamblea Departamental Cuando falta Recursos económicos Del IDH También se me permite Utilizar recursos económicos Para seguridad ciudadana De legalías mineras Por eso no es casual Que en Potosí En la capital Hemos entregado El semapol Hemos equipado Los bomberos Hoy se entrega Esta infraestructura Hasta el mes De octubre Noviembre Vamos a entregar Oficinas O un comando Para el 110 Una otra infraestructura El comando Departamental Se va a entregar También La FELCC También se va a entregar Diecinueve Dieciséis Módulos policiales Dos recintos Penitenciarios En Guiúni En Villazón Caso bombero Para Lallagua Caso bombero Para Potosí Buses para la policía Camionetas Motocicletas Para la policía Eso es proceso De cambio Distinguidos Oficiales De la policía Ya no es Como en el pasado Que ustedes tenían Reitero Que mendigar Tenían que pedir favor Para poder tener Un litro de gasolina Cuanto se había invertido En gestiones pasadas En seguridad ciudadana Y lo último Y lo último Que hemos podido Encontrar Del año 2000 Al 2005 Y escuchen Hermanos potosinos Y potosinas Vecinos que están En sus domicilios Vecinos que están Acá Escuchen Cuanto se ha invertido Del 2000 Al 2005 En seguridad ciudadana Cero 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 Ni un solo Boliviano Se ha invertido En seguridad ciudadana Acá tenemos los datos En vano hemos buscado Rebuscado Documentos Información Pero no hemos encontrado Un solo centavo Que se haya invertido En seguridad ciudadana 2006 Al 2009 17.658.000 Bolivianos 2015 Al 2019 46.743.000 Bolivianos Hasta este momento 64.402.000 Bolivianos Para seguridad ciudadana Si sumamos ahí Las otras obras Que están en construcción Seguramente Fácilmente Vamos a llegar A los 100 millones Hermano Gobernador Explicaba Sobre IDH Cómo llega IDH Es importante Refrescar la memoria Que es parte De la lucha histórica Del pueblo boliviano Dijimos Que en la policía Debe ser Incremento Inversamente Proporcional A los generales Coroneles Poco Y policía de base Más Porcentaje Hermano Carlos Romero Yo lo pido Muy despretosamente Va a informar Cuartel Por cuartel Departamento Por departamento ¿Cómo ha mejorado ¿Cómo ha mejorado Ese incremento? Estaban Siendo Marginados Los incrementos Salariales Repito nuevamente Los excomandantes Me han entendido Perfectamente Hermanas y hermanos Tenemos un instrumento Político No solamente No solamente De liberación Pero también Un instrumento Político De búsqueda De igualdad De justicia De garantizar La dignidad De cooperar Nuestra identidad Y nuestro instrumento Político Siempre es Para los más Humildes Para la gente Más pobre Buscando la igualdad Entre la sociedad Boliviana Hermanas y hermanos Saludo En la excelente Inversión Del gobierno Departamental Con IDH Esta clase De vicios Un aplauso Para el hermano Gobernador Para todos Los equipos De trabajo Yo le dije El gobernador Ya me ha perdido Semanas Meses pasados Vengan a llegar Yo le dije Esto obra No yo no voy a entregar Anda entrega nomás Entrega usted Nada Pero dice También esto obra Es plata con IDH Por eso comento De donde viene IDH Tiene razón No es mi obra tampoco Es la lucha Del pueblo boliviano Son nuestras marchas Son nuestras movilizaciones Para cambiar La matriz económica Del país Quiero decirles Le mando comandante Hermano Nacional Y de O De la fuerza Especial De la lucha Contra Narcotráfico Cero De tolerancia A los policías Que pueden usar Al narcotráfico Para enriquecerse Ustedes Se conocen Muy bien Es sencillo Detectar Algo Y alguien Ya sospechosamente Como va Enriqueciéndose Repito nuevamente Estamos bien Pero también Que mejor Y a veces Nos lastima Bastante Todos Nos esforzamos Trabajamos Y unos Por unos Quedar mal Es el que cuidar Hermano Hacen las felicidad Por este trabajo Nuevamente A todo su equipo De trabajo De la gobernación Esperamos Que hacieron Resultados Para bien De nuestra institución Pero también Para bien Del departamento De Potosí Con estas pocas palabras Queda inaugurado Esta linda sede Para la fuerza especial De lucha contra el narcotráfico En la ciudad de Potosí Muchas gracias Más obras para el deporte La cuarta fase del estadio Víctor Agustín Ugarte Está en marcha Realizamos el mejoramiento Y ampliación De 8 metros De cubierta De la recta de general También realizaremos El mejoramiento Del palco de honor La fachada Y accesos En la recta de general Se amplía La casa del deportista Con la construcción De habitaciones Simples Dobles Y triples Con baños privados Y con una capacidad De 70 personas Con una inversión De más de 7 millones De bolivianos Somos 40 Gestión Doctor Juan Carlos Cejas Ugarte Gobernador Del departamento De Potosí Nos vamos Con el compromiso De retornar Con más información Que se va generando A través del gobierno Autónomo Departamental De Potosí Lo invitamos A que puedan Seguirnos A través de nuestras Redes sociales El Facebook Y el YouTube Muchísimas gracias Permiso ¡Gracias! 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 Gracias.